¡Ay, no! Espera, te da mentido, ahora te necesito inseguro, te tengo problemas. Yo me encanta la escopeta esta, ¿eh? En serio, revienta. Sí, 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 es la polla. Es la polla, me encanta. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Oh, my God! ¡Como! ¡Ya, polla! ¿De qué ahora me mueves ya? ¡Fuego, cargador! ¡Poma, vicimundo! ¡Arden las llanas, cabrón! Puta, tú me escupes ácido y yo te escupo ya. Puta madre de puto fuego. Madre dame, voy a soltar munición y cosas así. A ver, TFT si quieres, que estoy listo. ¡Enviando un águila! ¡Ahí, quémalo, quémalo! ¡Qué arma! ¡Por herejes! Herejes fantistas. Cuidado. Coño, brote de mínimo. ¡No! ¡Cóndeme! ¡Darro vacío! Vale, vamos, güey, vamos, güey. Miguiente objetivo, estante. Te vamos quitando ya el nido. Antes de recuperar los dos, te vamos quitando el nido, ¿ok? Porque si no, luego nada más que... ¿Eh? ¡Pues bien, dos caigas! ¡Canaxta, Kashi, hmm! ¡Puesto de mandada, de mi ha servizado! ¡Prepárate para ser minacos! ¡Mierda! ¡Venga, tirada! ¡Venga, tirada! ... ¡Pues bien, ten cuidado! ¡Pues bien, ten cuidado! ¡Joder, ten cuidado! ¡Prepárate para terminar! ¡Mierda! ¡Venga, tirada! ¡Que salve! ¡Venga, que salve! Esta arma es la polla Me encanta enamorar ¿Qué le pasa a esto? Usa el sabor de la libertad Muestra rara actividad ¡Que me quemas, que me quemas, loco! Solicitud aprobada, desplegando refuerzos ¡Joder, tío! Con la polla, el fuego de Dios ¡Cóntenme! ¡Daro vacío! ¡Dame, tío! Eres tu más peligroso que yo que es ¡Presenta! ¡Dame, tío! ¡Dame, tío! ¡Dame, tío! ¡Dame, tío! ¡Mierda! ¡Eh! ¿Dónde está el enemigo? ¡No, por culo! No para que sepa hacerlo antes. Cuidado, tiene un Predato. Mochila táctica en camino. Viene otro Predato. Ahí, 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 ahí está. Último, recabe a la luz. Cancela. Bueno, pues, tiro de agua de llamas. Espérate a ver que se apague los fuego y a la abajo. Tiempo de recuperarse. Me ha soltado munición y cosas así. 500 suministros. Mata el lado de los fuego, ten cuidado. ¡No, cabrón! Ya La voy a los insectos Coño el tornado que me quema fuerte Solicitando refuerzos Vale, vale El tornado lo he perdido Lo he perdido, pero lo he perdido Ten cuidado que hay un tornado cerca Por algún lado Tengo una muestra Vale Un paso más cerca de completar la misión ¿Un qué? Para arrasarlo que no quede ni uno ¡Perecha de tú del de bichos! Me gusta lo que viene detrás nuestro Madre mía Toma, cabrón ¡Bajando granada! ¡Wow, wow, wow! Mira, aquí vienen predatos Hay bastantes ¡Vamos! Escuadrón perdido Desplegando el susto completo ¡Punto ácido del bicho más quemado! A ver si había un conductor de gas ¿O qué conductor de gas Que cuando lo dispara Explotan Entonces tiene que aguantar un minuto Debería traerse la copeta Pienso yo, ¿eh, el arma? ¡De nada! 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 Nuestros héroes han caído Pero se sustituirán sus cadáveres Y se restablecerán sus perdidos ¡De nada! no me hace mucha gracia muere mucha gente con eso te doy la bienvenida a bordo Helldiver nunca hay demasiados héroes luchando si no, esta cagada que los protegeré la democracia libertad, prosperidad democracia coordenadas de misión fijadas cápsulas Hell preparadas iniciando propulsores orbitales órbita sincronizada como aquí está la zona de estación tenemos que traer esto de aquí a esta zona si quieres empezamos desde aquí no, perdona si desde aquí y arrasamos todo esto luego bajamos para abajo cogemos la secundaria y extraemos no? a ver, enlace te llevas tú el centinela, no? tú te llevas la garlic, no? la garlic, vale pues yo me llevo el cardíaco leba robin , tú no, tu creas la Lanzamiento iniciado. Lanzamiento iniciado. Lanzamiento iniciado. Lanzamiento iniciado. Lanzamiento iniciado. Venga, 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 controlame, controlame Que no lo coman en terreno, que no, no lo coman Por allá, por allá, por allá Fijen como caen, sí, sí, ahora sí Ahora viene diciendo Cuidado que te quemas, que te quemas, venga, tu vida, tu vida, tu vida Tu vida, loco Cuidado, cuidado Que hace mucho daño eso Sí, 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 sí Es que la flama es muerta y se lo da más No jodas Qué cosa Y menos mal que no ha rebotado contra ti Daños colaterales, por tu granada Vale, ok Te quemaré en el terminal Lo veo ¡Qué santo libertad! Tío, acá, dalo mas tío Darman, lo veo con la luz tío Indícame que pone aquí en el terminal, que no lo veo con la luz Pues gracias Sutil, pero gracias Puto electricista La muestra debería ser de gran ayuda en la guerra Veo, vale Vale, recojamos el disco Pre-dato, pre-dato ¿Lo ves? ¿Dónde está el disco, tío? ¿Lo ves? ¿Vale? Vale Mira ¿Qué estás querido? ¡RIVERTAAA! ¡ENGO! ¡No me obligas a sacar la mano en un bicho mundo! ¡Toma! ¿Qué te gusta? ¡Toma! ¡Recargando! ¡Al hielo! ¡Cabrita, mi parque! ¡Recarga! ¡Re, qué polla es tú! ¡Pierda! ¡Puto predato! ¡Solicitando refuerzos! ¡Solicitud aprobada! ¡Refuerzos en camino! ¡Solicitando! ¡Solicitando! ¡Solicitando paquete! ¡Nuevo contenedor! ¡Recargando! ¡Solicitando! ¡No! ¡No! ¡Reforzando! ¡Sí! ¡Hace falta ayuda! ¡Emergente, rápido! ¡Solicitando al frío! ¡Solicitando al frío! ¡Solicitando a mi mierda! ¡Algo! ¡Yo no sé ya ni dónde tengo la historia! ¡Solicitando a mi mierda! ¡Solicitando a mi mierda! ¡A ver si acabamos ya la puta mierda, eh! ¡Ruego contenedor! ¡Eh! ¡Pareña todo el fuego, cabrón! ¡Parvés�4! ¡AH! las muertas han perdido ah paquete adquirido vamos venga esta el parquete no? mira Pau ya no lo tienes tu ah si eso si me la he encontrado puta este que me esta haciendo la cobra cargador vacio viene auto viene auto lo ves recargando en dirección contraria para aca señalizando mapa lejos que tan lejos donde donde marcando ubicacion norte vale cuidado 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 taqui 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 marcando ubicacion noreste señalizando ubicacion cargador cargador que puta ya andas hace un poco daño donde 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 vale lo veo taqui que te espera vale marcando ubicacion lo veo y un segundo que me llevo ya este nido por delante quedan 30 minutos de misión de las 10 ostras estriptura de la colmena de depresión esa rienda la nada cuidao que te llega la reforzando alej solicitud aprobada desplegando reforzos mierda la ¡Seguete y verte! ¡Seguete y verte! ¡Seguete y verte! ¡Seguete que coja mis cosas! ¡Seguete y quemo! ¡Cargador vacío! ¡Seguete a la ventana! ¡No! ¡Tío, qué mala leche! ¡Tiene el tornabao este! ¡Y al andro-D! ¡También está por aquí! ¡Mira aquí! ¡Hay un espoy a hacerlo! ¡Cortando paquete! No hace falta intentar coger mis cosas Sí, pero yo quiero coger mi lanzallana, quiero coger todo Intentad pasar para allá que no puedo Se acorralan Sotando paquete Solicidando mochila táctica Paquete Cargador vacío Otro soldado para la causa ¿Qué creen que viene de tu lado? Me uno a la lucha Paquete adquirido Sotando paquete No le ha abierto Paquete adquirido Ah, sí está abriendo Sotando paquete Sotando paquete Otro soldado, paquete adquirido ¿Cómo lo habíamos eh? ¿Está muerto adquirido? ¿Está abriendo? ¿Está abriendo? Sotando paquete Sotando paquete Es que yo veo a Sart... Darman, que yo veo a Sartiendo Si tú no lo ves yo lo veo Pues yo sí Pues yo sí ¡Al cielo! Sotando paquete Sotando paquete Sotando paquete Sotando paquete Sotando paquete Sotando paquete Toca Sotando Estoy aquí ya Darman Pa que liarla La cubierto Esta muestra debería estar de gran ayuda Pero que estando yo aquí al lado Se me la tira Exploto yo o no? ¿Cómo? Porque había unos bichos también ahí al lado Vamos Me fío de eso Están activando mochila de centro Tratando paquete Paquete, querido Sí, se estamos yendo para allá Yo te estás quedando por el camino más difícil, hermano Mira, estoy justamente a tu izquierda, a cien metros, que está el camino licico Es que no me ve que esté al lado tuya Cargador vacío Recargando Recargando Cargador vacío Soltando paquete Paquete adquirido Derecha 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 solicitando un centinela Decidle hola a la democracia Unittal 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 pero ya me entrega el puto paquete ese a ver si acabamos ya el puto lanzallamas eh ya vienen por ahí cargador vacío sacando granada activando terminal pues vamos a hacer un nido que está allí adjetivo localizado este está ahí en el terminal esto ya era yo ahí me ocuparé del terminal como yo llego yo hasta allí ahora coño que me mato dios que putos dios que hay que ver más que esto es como un puto incendio este sitio con nado fuego en la mar esto es una puta locura estoy sobreviviendo aquí no sé a dónde está está ahí en el terminal la libertad vuelve a triunfar sobre la tiranía la armadera de extracción espera tu solicitud ahí está ahí está enviando a águilas puestos de avanzada de ventas a mesano preparados para exterminar traveling no quiere morir que no pasé ni uno ¡Wow! El tipo dice a la brasa ¡Suelto a libertad, mi culo! ¡No te sirve! Escuadrón perdido, disparando escuadrón sustituto Solicitud aprobada, refuerzos en camino Me presento al frente Cochila táctica en camino Recargando ¡Toma de esa! ¡Toma de esa! ¡Toma de esa! El cargador vacío ¡Toma de esa! 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 Siguiente nido, allí. ¿Has cruzado las muestras de arma? No, sí, están allí. Y ahí tiene una mochila, ¡cuidado! Yo creo que ya tendría más que echar la misión que del lanzallamas, he visto ya varias veces y multiplicado de por diez. Sí, 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 esto ya se dirán listas. ¿Ya sacan munición? El arma está yendo al revés. ¡Nunca destruiréis nuestro modo de vida! He encontrado algo. Águila 1, retirada para rearmar. Tengo una muestra. Vale, vale. He encontrado algo. Solicitando apoyo aéreo. ¡Todo loco, tío, mi personaje! ¡Todo loco! ¡Todo loco! ¡Todo loco! No hay que gestionar. Toma, democracia. ¿Lo he visto? ¡Joder! ¡Ha cubierto! ¡Lazando granada! ¡Recargando! Sí. Extracción disponible. Águila de nuevo en combate. ¡Libertad! ¡Sálvame! ¡Joder! ¡Es más todavía, coño! ¡Empiendo un águila! ¡Golmela de bichos amistada! ¡Golmela de bichos amistada! ¡Golmela de bichos amistada! ¡Libertad de bichos amistad! ¡Parecha de tú del de bichos! ¡Libertad de bichos amistad! ¡Libertad de bichos amistad! ¡Son muchos! ¡Son de almería, coño! ¡Ya quedan seis! ¡Está activando muchachos descarto! Me tiras sin vida, da igual Este me tomo la magna, tío Uy, ahora me va a ganar este ¿Cuántas veces el fuego te quedaba? Yo creo que ya habrá acabado el cielo del fuego, me parece a mí ¡Solicitando refuerzos! ¡Nuevo contenedor! Solicitud aprobada, se han lanzado los refuerzos ¡Solvidos de la vida! ¡Contenetor vacío! ¡Contenetor vacío! ¡Nuevo contenedor! ¡Contenetor vacío! ¡Contenetor vacío! ¡Última recarga! ¡Contenetor vacío! ¡Recargando! ¡Joder! ¡Contenetor vacío! ¡Reforzando! Solicitud aprobada, se han lanzado los refuerzos ¡Mi vida por super tierra! ¡Mi vida por super tierra! ¡Conenetor vacío! ¡Contenetor vacío! ¡A cubierto! ¡Latando granada! ¡Al cielo! ¡Prueba la democracia! ¡Cargador vacío! Extracción disponible. ¡Enviando un águila! ¡Ataque en curso! ¡Solicitando un sentinela! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un cargador vacío! ¡Latando granada! ¡Ya! ¡Pero tengo para mí un portero fuerte que haga algo! ¡A ver si no los destruyen! ¡Pero están destruyendo! ¡A tomar por culo en ustedes! ¡Joder! ¡Qué me voy a hacer! ¡Latando! 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 ¡Estoy visitando apoyo aéreo! ¡No! ¡ help! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por su partida! ¡Solicitando refuerzos! ¿Dónde está el enemigo? ¡Clargador vacío! No tengo la vida, tío. ¡Solicitando sentinelas! ¡Solicitando apoyo aéreo! ¡La democracia está en camino! ¡Nunca destruiréis nuestro modo de cita! Águila 1 dejando combate para reabastecimiento. Uy, 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 uy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gacán! ¡Gracias! ¡Gracias, Gacán! ¡Gracias! Enviando paquete de equipo Extracción disponible Solicitando refuerzos Cuidado Solicitud aprobada, refuerzos en camino Queda un minuto, el instructor preparándose para partir La veo, la veo, la veo ¿Vienen visto? No, no, es que digo, como vengan visto, tiro una granada Ahí la tiro Aquí Águila 1, volvemos al nido Cuño Con puto lo que hay aquí de armas Recargando Es que yo lo debo mochila, tío Viviendo sentinela Mierda ¿Por qué no saltas, cabrón? Aquí es una puta roca de mierda Tiempo estimado, menos un minuto y treinta segundos Tiempo estimado, menos un minuto Recargando Recargando Ya empiezan a venir al trance Tiempo estimado, menos un minuto y treinta segundos Uy, uy, uy Tiempo estimado, menos un minuto y treinta segundos Tiempo estimado, menos un minuto y treinta segundos ¡Quiz munición! muero, 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 estoy ardiendo estoy ardiendo no sé cuánto me ves última recarga me quemo, mira, que más me voy a pegar me voy a pegar aterrizando me voy a derrizar y abrir una puta, a ver ya me lo he echado y ya no me lo mando Pelincano 1 preparándose, lanzamiento de lanzadera en 20 segundos extracción completada, Pelincano 1 unicando ascenso qué chulo nuestro estilo de vida está protegido y la polla, pues será hasta tu estilo de vida porque me tuve que saludar a calar conmigo, tío puto planeta este ya podía haber sido pegado vamos a ver si ya me va a acabar la puta misión regresas pronto? bien hecho bueno, menos más, más por culo y la rompedora de fuego el rompedora de incendiario ya me lo puedo comprar yo, menos más de beber ¿qué no? hay camacana hay un poquín armaria recorda de superfierradicomonia Arroba. ¿Dominato? Eso Pues ya está Voy a avisar a mi abuelo de que voy a hacer la última, ¿vale? 20 segundos Era bonito